Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, el piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía Así que quédate, 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 quédate Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, el piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna Quédate, quédate luna, quédate, quédate luna Quédate, quédate luna, quédate, quédate luna Luna, quédate, quédate, luna Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora 3, 7, 10, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y la sede estrella brilla, y la luna se sienta en su silla ¿Qué toma lunita? ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, que es que ella no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Quédate, quédate luna, quédate, quédate luna Quédate, 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 quédate Gracias.